URO BACHATA FESTIVAL URO BACHATA FESTIVAL Sa DJ Let's go Hasta la verdad No sabe a mentira No sabe a mentira Cuando el amor se va Sabes que es el final Ya me crees inesperado Los abrazos son forzados Son iguales los de fe Que al fin si quedan perfectos Cuando el amor Se da No suele volver Ni mirar hacia atrás Y lloras Y lloras Porque el alma no vuelve Que el tiempo estuvo Pero no se deje Y tu lloras Porque no volverás Y lloras Y lloras Porque al amor Duas Y lloras Y lloras Y le un Que el amor Gracias.